CONTRA GOLDAN TU ALMA SERÁ MÍA POR MARTILLO MALDITO Vamos a ver que tal esta partidita Este... no se yo si quitarlo No lo voy a explicar porque no se que carta me puede dar LISTO No tenemos otra opción Wow este tío no es malo Tiene unas cartas seguro buenísimas Porque encima Mirad que skin tiene A ver ya por descarte Si tienes una skin es que has jugado Eso ya va a empezar Vamos a poner nuestro querido amigo provoca Con escudo divino Vamos chicos Vale Vale Tenemos una carta Aquí que vamos a perder Me encanta Y que aprovecharemos LISTO Porque ahora la vamos a perder Autodestrucción En uno Vamos a forzar a este tío a que saque cartas Buenas Porque Esto esta haciendo Osea esta haciendo Eso Y hay que jugar esto Con un poco de cabeza Este tío vamos a ver si tiene otra LISTO Vamos a ver Vamos a ver Esperad 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 ¿Qué esperas? ¿Piensas mirarte el fajo de billete que tiene ahi? ¿O tirar otra carta? Hmm Venga hombre Que pa' hoy Vamos a ir a dormir Ya es la hora Madre que lo pario No lo hará Muy. No lo hará No lo hará Vale 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 Te saludo Nos saluda Y convendría este tío curarlo Vamos a jugar Qué mala suerte No podía hacer otra cosa Vale Vale, vamos Que no sacaran Puede sacar ya una carta muy potente Ya con 5 Una cosa Me pregunto ¿Qué te preguntas? Vale Vaya, vaya, vaya Nada más En la cara ¿Qué? ¿Qué? No me lo veía venir yo eso Espera Y aún emplea otra Madre mía Vale Empezamos de cero Empezamos de cero Empezamos con eso A ver ¿Qué tienes por ahí? Pa' joderme la carta Ya verás tú Ya verás tú ¿Qué tendrás por ahí? Me pregunto Me pregunto Me pregunto ¿Qué tendrás por ahí? Siente el poder del viento No tengo suficiente Qué lástima, eh Hubiera sido 8x16 Uh, qué castañazo Lo hubiera metido en toda la cara Yo aplastar Yo aplastar Listo Ahora sí Le metió un castañazo en toda la cara Vamos Se ha tenido que quedar Vamos Creo que Me ha parpadeado A ese tío Lo reviento ya O como saque alguna carta buena La hemos cagado Que no tenga provocades Que no tenga provocades Que no tenga provocades Que no tenga O que no me joda esa carta Por Dios Que no me la joda Nooo Me pregunto No Que no tenga nada No Qué mierda ¿Qué es lo que no lo parió? ¿Quién sería? ¿Quién lo pariría? ¿Quién sería? ¿Quién lo pariría? Bueno A jugar no la has hecho A la guerra A la jeta Querría decir ese Pero bueno Vale Vamos A Jugarnosla Haciendo Lo siguiente Vale Que no tenga nada Espectacular ¿Qué hago? Vale Quieres jugar ¿No? No te puedo dar Con seis en la cara Mira tú Como te lo comes Venga Echale huevo Tantas posibilidades ¡Escurero! A VIX ¡Listo señor! Vale Bien jugado Seis Y me la voy a jugar Con esto Venga coño Tantas posibilidades Tantas posibilidades Joder Bacha Queda poco tiempo Eso ha sido un error Gracias Vale La cosa es la siguiente Golpea muy duro Y muy rápido Ya acabo la posibilidad Se siente ¿Por qué? No 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 No